Este 9 de julio, en el marco por los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional, se procedió a descubrir una placa en conmemoración del 50 aniversario de la creación de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, fundada en el año 1966. En el acto estuvieron presentes el Intendente Matías Rapalini, miembros de la familia Elizondo, funcionarios del gabinete y público en general, quienes se escucharon atento a las palabras de una de las primeras bibliotecarias, señorita Mirta Fernández. Luego se realizaron actividades para los más chicos en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Tuve la posibilidad de ingresar como bibliotecaria con la condición de hacer la carrera mientras trabajaba, porque eran épocas en las que no había muchas bibliotecarias recibidas, salvo mis dos antecesoras, Silvia Janelli y Cecilia Galante. Comencé a trabajar el primero de mayo de 1986. La biblioteca estaba cerrada y me pusieron en funciones las profesoras Milton Doni y Carmen Quiroga, secretaria de Gobierno y directora de Cultura respectivamente. De pronto me encontraba en ese lugar sagrado al que iba de adolescente, con todo su material bajo mi responsabilidad. Con sus dos largas mesas cubiertas por una montaña desordenada de los libros devueltos durante el tiempo en que no hubo bibliotecaria y en el piso con cajas llenas de libros nuevos para ingresar. Toda una fiesta y un desafío. Con mucha voluntad, pero con poca idea de lo que debía hacer, puse manos a la obra y comencé a ordenar rápidamente separando los libros por temas. Si bien en las bibliotecas de las grandes ciudades se guarda un estricto silencio, en las pequeñas ciudades como la nuestra es bastante difícil no conversar con cada persona siendo todos conocidos. Así la biblioteca se convertía en lugar de encuentro, de estudio, de lectura y tuve el gusto de conocer a gente con diferentes preferencias literarias que junto con los libros devueltos me dejaban un poco de la historia de su vida en cada charla. En esos años tuve el ámbito propicio para aprender a gestionar, a promocionar, a hacer propuestas y a concretarlas en función de mejorar los servicios de la biblioteca. Propuestas que pudieron surgir de los numerosos congresos y talleres a los que asistí con el impulso y apoyo del gobierno municipal. En este desarrollo tuvo mucho que ver la presencia de la profesora Carmen Quiroga como directora de Cultura. Era para mí un gusto conversar con ella por lo que aprendía y por su sentido del humor. En el inicio, un poco por real necesidad de ayuda para clasificar un libro y otro poco como excusa para conversar con ella, me las ingeniaba para robarle un poco de tiempo pidiéndole ayuda y Carmen disfrutaba de revisar y hablarme de cada libro, de su autor, de anécdotas relacionadas y yo disfrutaba de su inteligente charla. Fue su idea el traspaso de la dirección de Cultura junto con la biblioteca a este edificio actual. Para ese entonces ya había una segunda bibliotecaria, Norma Higlera, y con ella trabajamos y colocamos en caja todos los libros que fueron trasladados por los trabajadores municipales que tuvieran un momento libre y bastante fuerza. Luego tuvimos la tarea de ordenar ese material que estaba apretado en la antigua sala en el amplio espacio con el que ahora contábamos. Fue un tiempo de mucho trabajo, de aprendizaje y también un tiempo de disfrutar de buenos compañeros municipales. Un tiempo en el que podría decir que la biblioteca y yo crecimos a la par. Afortunadamente la biblioteca siguió creciendo, ganando espacio, comodidad, personal, diversidad y cantidad de materiales y por supuesto cantidad de usuarios. Como dije al inicio, es para mí un orgullo ser parte de ella porque también ella es parte de mi vida. Gracias por considerarme invitada. Gracias Mirta, las autoridades, el Intenente Municipal, Mirta y también la familia Elizondo van a proceder al descubrimiento de esta placa que conmemora estos 50 años que realmente con una trayectoria importantísima la biblioteca ha ido creciendo y desarrollándose de una manera sostenida. Los invito entonces a descubrir esta placa en el cincuentenario de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo. Gracias.